En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor En el sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De miel es un rayito, escucho ya Tu voz, en tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas y voz Mi huevo Tú eres todo lo que anhelo Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De miel es un rayito, escucho ya Tu voz, en tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas y voz Me muero En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De miel es un rayito, escucho ya Tu voz, en tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas y voz Me muero Por tus ojos y tu boca Por tus ojos y tu boca